¡Qué gusto, qué gusto me da estar aquí esta noche, mujeres! Hace 10 años, el 9 de noviembre, la emergencia nos convocó a un singular grupo de mujeres, al llamado de Patricia Mercado. Con todo lo que había costado avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, se configuraba un fraude a la ley, al que había que ponerle un alto para dejar precedente. A ese capítulo en la historia de batallas por nuestros derechos, se le conoció como las Juanitas. En un principio, éramos solamente 13 en la primera reunión. En la siguiente, se duplicó. Ahora, somos una gran red de redes de mujeres, que no solamente tiene presencia a nivel nacional, sino particularmente nos enredamos cada rato con una gran cantidad de movimientos de mujeres en cada uno de los estados y municipios. En ese entonces, no teníamos nombre. Ahora, somos las mujeres en plural. A la fecha, seguimos sin una estructura jerárquica. Somos una red horizontal, una alianza estratégica de mujeres con orígenes diversos, plurales, con diferente filiación y sin filiación partidista, funcionarias públicas, activistas, periodistas, académicas, de diferentes partes del país, mujeres con trayectoria política. Hay exgobernadoras, excandidatas a la presidencia de la República, legisladoras y la amalgama de tan singular grupo es un objetivo común. Trabajar por el pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Diferencias las hay, pero se quedan fuera de esta alianza estratégica. A la red de mujeres en plural le entregan mujeres con causa, que es diferente a enarbolar banderas. Por las causas trabajamos sin distingo. Con una bandera solo se busca llevar agua al molino propio. Por eso, siempre ponemos por delante nuestra causa y trabajamos en ella privilegiando el consenso. Y eso es lo que nos tiene 10 años después aquí conmemorando. Mujeres en plural se ha vuelto un referente a nivel nacional e internacional. Sobre alianzas exitosas entre mujeres, que todos los días derribamos el mito de que mujeres juntas ni difuntas. Pues durante estos 10 años, las mujeres en plural han puesto en marcha innumerables estrategias. Litigios, iniciativas, reformas, manifestaciones, cabildeos, amicus curia ante la Corte, desplegados, todo lo que sea necesario para lograr que avance la causa. Y desde mujeres en plural se ha contribuido a la construcción de múltiples alianzas, lo que llevó al reconocimiento de la paridad a nivel constitucional y recientemente en todos los poderes y niveles de gobierno. En un cúmulo de paso hemos sido avanzados. Nada de lo que hoy hemos conquistado sería posible sin algunas de esas acciones. En nuestra historia reciente, los juicios impulsados por las mujeres en plural dieron origen a la sentencia 12.624 de noviembre de 2011, que fue fundamental para una mayor configuración de diputadas y senadoras en el Congreso de la Unión, que a la postre hicieron posible la reforma de paridad en 2014 y de ahí una serie de litigios impulsados desde lo local y acompañados por las redes de los estados que derivaron en lineamientos y en las reglas para la paridad horizontal y vertical que hoy dan fundamento a la reforma de paridad en todo. Solo para ubicar dónde estábamos hace 10 años y lo que hemos alcanzado, vale la pena mencionar que en 2009 había 28.2% de diputadas federales y solo 17.2% de senadoras. Hoy prácticamente es un Congreso paritario. Ambas cámaras están presididas por mujeres y también mujeres presiden comisiones tan importantes como la de Hacienda, Justicia, Gobernación, Puntos Constitucionales, Salud, etc. A nivel de las legislaturas locales, en 2009 no se superaba el 12% en promedio de legisladoras. Hoy, luego de las elecciones del 1 de julio, las mujeres ganaron la presencia en 23 de los 27 congresos en juego, al pasar su presencia de 41.3% a 48.2%. Y en por lo menos 9 legislaturas, las mujeres son más mujeres diputadas locales que hombres. Son el caso de Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Baja California Sur, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas. A nivel municipal, el proceso ha sido más lento, pero ya van en el camino de la paridad. En 2009 apenas se tenía el 7% de mujeres alcaldesas. Hoy tenemos cerca del 27%. A nivel del ejecutivo, solo hemos tenido nueve gobernadoras, dos que están actualmente. Y el Gabinete Federal es por primera vez el que se integra de manera paritaria, ocupando la Secretaría de Gobernación por primera vez una mujer. Hoy, de cara a la paridad total, se requerirán nuevas estrategias y una mayor capacidad de tejer redes y alanzas que abonen a la incorporación de mujeres en todos los espacios de toma de decisiones públicas, en todos los poderes y en los tres niveles de gobierno. Como siempre, cada paso nos abre nuevos retos. Los principales son la violencia hacia las mujeres en el ámbito de la política y nuevas simulaciones para no ceder el poder real a las mujeres. Al respecto del primero, debo hablar aquí de que las mujeres en los municipios y en los pueblos y comunidades más alejados, tenemos que encontrar mecanismos más eficientes de acompañamiento y de litigio, que se traduzcan en sanciones con resultados efectivos para detener las múltiples formas de violencia que viven las mujeres en esos espacios. Por otra parte, y para terminar, debo hablar de la importancia de señalar que la paridad es apenas el piso. Aún falta mucho por lograr la igualdad sustantiva. La paridad numérica es una condición para la igualdad, pero se necesita hacerla una paridad cualitativa. Para ello, requerimos mujeres en el poder. Con poder para vencer las simulaciones que aparentan que ya estamos decidiendo, pero que los hechos nos excluyen de los espacios en los que realmente se toman decisiones. Mujeres con poder para transformar la vida de las demás mujeres. Mujeres con poder para los espacios que nos pertenecen a las mujeres y hombres, sin violencia de género, con igualdad de oportunidades y condiciones en el espacio público y que se valore el peso que tiene lo privado para el desarrollo económico del país. Que atienda las brechas de desigualdad de las mujeres rurales, indígenas, afro. Que se generen oportunidades para las jóvenes y garantice una vida libre de violencia. Donde los cuidados y el trabajo doméstico sean atendidos desde las políticas públicas y también desde la iniciativa privada con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, casas de cuidado, de entrada para salida para personas adultas mayores, políticas de inclusión, de cuidado y para personas con discapacidad, políticas de conciliación del trabajo y el hogar y muchas, muchas más. Para que mujeres y hombres se distribuyan de mejor manera las cargas y los recursos. Sigamos trabajando por el derecho de formar parte de las decisiones que impactan nuestras vidas de manera cotidiana, de alzar la voz y luchar por lo que nos pertenece, de contribuir desde el espacio público a construir un mejor presente. Vamos en el camino correcto, no dejemos de insistir. Muchas gracias.